Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Yo no vuelve que sembra fuerte, tengo que saber si tú eres pa' beber. No hay tiempo de perder, no estás jugando. Me cambia un favorita, siento tu calor, tú a mí a loco. Somos aquí toda la noche, aquí toda la noche. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más. Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más. loca por la noche. Lo está diciendo libre, libre de mirarte en los ojos, libre de mirarte en los ojos.